Bueno, creo que fue muy parejo y los dos, por ahí no arriesgamos mucho, creo que no sobraron las situaciones de gol, pero fue un partido que creo que el empate le queda lo más justo y todavía faltan 40 minutos, que ahí sí creo que va a ser definitoria. Creo que por ahí golpeamos en los momentos justos, por ahí no tuvimos a lo mejor tantas situaciones de gol o tanto ritmo de juego, pero bueno, creo que eso es lo que nos falta, o sea, más movilidad y por ahí generar más situaciones colectivas que por ahí tanto individuales. Sí, ansiedad un montón, ya ayer había mucho y ahora el doble, porque hay que esperar varios días, no es que se juegue rápido y eso hace que la ansiedad crezca, pero bueno, nosotros ahora estamos concentrados, sabemos lo que tenemos que hacer, hacer más movilidad, también sabemos lo que va a ser el rival y creo que va a ser un partido muy lindo y ojalá que se den muchos goles y bueno, obviamente que gane el mejor. Y para nosotros muchísimo, porque es un club de barrio que recién llegamos el primer año en AFA y llegar a la primer final de la Copa Argentina creo que es un orgullo no solo para nosotros, sino para todo el club.